Yo vengo con la curiosidad, pues, de que quiero ver a dónde es que ustedes me dijeron que había entretenido trabajando. Yo vengo adelante allá, pero usted sabe, ¿verdad? Y dije yo, ¿verdad? Que estaba allá, pero dice que, ¿qué vamos a hacer allá? Porque acuérdense que, miren cómo se equipara el macarrón. Y entonces, hemos quedado por aquí. Usted lo que me está dando a entender es que, pues sí, se quedó trabajando Leo allá en la esquina de la propiedad esta. Por el cambio, ¿qué voy a hacer a la gran cocina hasta allá? Muy lejos. Pero fíjese, Carmelo. Quiero que usted también se ubique, pues, ya. Ay, mire, patrón. Me iba a decir, mire esas rañones de parlo, mire cómo están de bonita. Sí, pero ahí es, esas rañones de parlo. No me hacen estorbo ni ahí. No, mire, patrón. Mire, mire, qué sonido. Más bonito que están, mire. Aquí ese árbol, hay que cuidarlo, ¿no? Sí, pues, ahí está ese árbol. Por eso lo dejé crecer yo, porque esta rombra me parece bien. Y esa ramita, qué bonito. Pero mire, mire, aquí hay bastante de chistota que está ahí. Pero no, mire, pues, ¿qué le parece? Si seguimos caminando, pues, fijarte con la curiosidad, hombre. Mire, mire, patrón. Mire, qué miedo de chistota más bonita aquí, mire. Ay, animalito, ¿dónde usted no es bien eso, hombre? Mire, mire, patrón. Una chistotilla está allá, mire. Ah, no, pero es que los animalitos, pues, ahí andan y no se ha visto que ellos ahí andan en todos sus palos. Mire, patrón. Mire, patrón. No, pues, no lo olvides, no lo olvides yo. Pero igual, caminemos, hombre, vamos a ir ahí abajo, pero... Ah, sí, hombre, tu parito, este... Eso, ahí, 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 ahí andan, mire, patrón. Mire, patrón. Aquí, mira, hasta la enviarita aquí. Aquí, para el chistotilla está ahí. Aquí, mira, mire, patrón. Mire, 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 mire. Yo dije que bueno, el millán patrón, ¿no es que tiene? ¿De mí? Sí, Carmelo. Cuéganme, tenemos que decir, mire, mire, mire. Mire, 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 mire. Esto a mí no me beneficia de nada. El trabajo que me duele es que tengo su trabajo. Mire Carmelo, pongamos las cosas más claras. Aquí usted lo que está haciendo es como tratarme de engacuzar. Eso es lo que yo planteo que usted está haciendo. Cuida el palo. Yo dije que le van a dar al patrón el diálogo. ¿Pero qué tiene que ver eso con el trabajo? Yo le ordené. Otra patrón. Como que es el sentadero. Como que es descansador. Se ve bonita esta nueva, pero cualquier día voy a contar la tierra del palo. Y esto, mire, este buraco. No voy a poner esta casa. Esta es espina, mire. Y eso ya sé yo que es espina, hombre. Ya de tantas palabras y ya me terminó. Y mire, patrón. Ya me está enojando. Mire, patrón. Esas piernas, mire. Qué precioso. Descansa. No, ahorita yo no le he puesto que me enseñe piernas. Y me ande buscando piernas. Mire, patrón. Esas manitas que me gusta. Mira, se ve. Algo último. Mire, Carmelo. Usted con tantos rodeos no le entiendo qué es lo que pasa aquí. Mire, patrón. Yo lo que le digo, mire. ¿Por qué no se ve? ¿Por qué no se ve bien? Y mira. Pues hay de lo que estén. Por eso es que los he cuidado yo. Porque se ven bonitos. Es que también. Es que también. Mire, qué brinda. Es que está. Carmelo. Carmelo. Entiéndame. Ustedes ya saben de qué es lo que yo le estoy hablando. Ah, del palito de limón. Del palito de limón, mire. Usted como que me está queriendo ver la cara mía. No, patrón. Del palito de limón, mire. Si me la quiere ver, miremela bien. No, patrón. Mire, yo. El palito de limón que es lindo. Se ve. Carmelo. Que mire, pues. Ustedes tanto misterio, hombre. Como que si yo. Parece más gualcachilla de esas que andan ahí buscando donde ha cernido cada gran habladera que tiene. Oiga, patrón. Lo que te iba así. Dije que a ti también. Sí. Pero ahorita no he pensado hacer mil paquillas más que he hecho el ganado. ¿Cómo va a hacer? Yo voy a traer maíz aquí. O sembrar arroz. Tampoco el arroz. Ahorita no estoy pensando en arroceras. Mire. Mire, patrón. Mire, Carmelo. Ahorita le voy a decir algo y que le quede claro. Dígame. Porque aquí está para obedecer mis órdenes. No está para discutirlas. Dígame. Ahorita lo voy a pedir. Necesito que me chapee aquí todo lo que es este. Todo lo que es aquí. Todo esto aquí. Mireme. No, no, no. Para allá. Porque usted vaya a confundir y me vaya a volar el sacate. Porque ustedes creo que las cosas a veces no le quedan muy claras. Entonces el sacate lo cree para... El sacate no me lo va a tocar. Ah, yo creo que para guateras. Aquí nomás esta cobillera que está así. Quiero que este palo esté limpito. Porque algún día yo... Puedo pensar en algo así. Mire. Y yo dije así, verdad. Que a todos les estaba aquí la soprinta. Sí. Como les digo, este árbol lo voy a mandar a madera para sembrar el sacate aquí. Más productivo. Entonces, este, ya. Bueno, pues entonces yo creo que me voy a ir yendo. Ya no voy a ir hasta allá. Pues porque yo tengo otras cosas más importantes. Sí, mire patrón. Si yo... Ahí se vio como tres orejas. Entonces... Pégame. Pégale aquí, mire. Como les digo. Ahí cuando... Ya yo vea que ya vienen 100 horas. Pues entonces yo vengo a darle la salida. Sí, patrón. Debes decir que este... 20 grados por 10. No tengo tiempo de estar escuchando sus... Ajá. Pero yo... Ya le dije que tengo cosas más importantes. Ya sé. Ahí se queda. Eres patrón. Tío. Te ves a mí. Pótica. Como me engañé. El patrón dijo. Quiero ver lo que está haciendo el caramelo. Vamos a ver. Y yo le dije. No, no dijo. Le dije yo. Mira que... Me iba de chiltota, le dije. Dice que... Ahí está. Ay. Puchita. Puchita. bien como dicen para que uno que algo aprende a trabajar y el patrón ya no sabe mucho y mira esta raíz de aquí para acá le digo yo de sentadero mire de aquí para acá esta bonita y mire esta jamita de espindar y ya le voy a poner el sello en el lino mostrador vamos a ver chicas chicas llorando el patrón si dijo ya nos vamos a caer ya nos tardó bastante es que mi chiche le dio al niño tengo que llevárselo y buscarlo para que me le dé chiche más que le di una pacha, pero eso no lo llenó al niño ya es tarde ven no, ya 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 no piכשיו ya no es tarde te ajude a mi отличar mi honro ay mira y nunca llegó pero ya le vamos a buscar y ojalá esté allíwalernos Más de este calor y es tan lejos, papá. No puedo este ni lo he bañado, no he hecho nada poli, es que no me ha dejado hacer nada este niño con homo. Todas las bañadas pasaron delante. Un saludo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.